Bueno, pues a todos, tal vez soy Qs, aquí estamos de vuelta en el canal, de vuelta con un nuevo vídeo de Warpails Y el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Bien, chicos, pues lo que vamos a hacer va a ser completar estas misiones que tenemos por aquí, por Bertruse E ir a la cárcel para conseguir el cepo Que el otro día, no lo compré pensando que no era eso, pero sí, era eso lo que tenía que comprar Así que nada, vamos a ir a por ello, hemos enterrado aquí a algún señor Y vamos a... A hacer eso, chicos Vale A ver Vale, vamos a ir ahí Porque la verdad es que estoy jodido de pasta, ¿eh? Estoy jodido de pasta Pero bueno ¿En serio he perdido al Edudito? A ver Joder A ver Vale Hostia, es verdad No tenía carne Bueno, a ver Pierdo uno, pero con todo lo que ganó Vale A ver Estos patanes no distinguen el extremo afilado de una espada de la parte roma ¿Cómo puedo confiar en ellos apenas salgo con vida cada vez? Hostias Puta madre Espera, que no había cogido... No había metido esto Vale A mí me dejéis tranquilo, ¿eh? Ya os lo digo Que a mí me dejáis tranquilito Vale Tenemos aquí una ciudad Tenemos esto Vamos aquí Vendemos esto Eso Y no tenemos nada más para vender Vale Vale Eh... ¿Puedo ir a buscar trabajo? Vamos a pillar lo de las ratas Vale Tenemos esta aquí Y esta Vale Creo que es aquí arriba Sí, aquí Vale No me da la opción de luchar contra los campesinos Así que vamos a luchar contra estos Necesitamos... Mejorar esta gente de aquí, ¿eh? Estos están más o menos Pero... Oye, mira Vente aquí Vale Solucionado Vale Que tanquen los civiles Porque me dan bastante igual La verdad se ha dicho Me acabo de quitar dos Vale 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 Y nos vamos Ya empezamos con combates No son difíciles Pero como estoy bastante mal Ahora mismo Pues... Se me complican Vale Vamos a venir aquí Porque estos están Bastante jodidos Si no... Vale 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 Pues mira Ataca aquí Ahí está Vale Contraataque Metele a este Y te me vas aquí Vale 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 Vente aquí Hostias 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 Bueno Esto es tú Si no puedo mover Pues oye No hacen nada de daño Tío Que logura Que logura Vale. Aquí están todos quemados. Vale. Señora, vente aquí. ¡Joder! Vale. Vale, después le volvemos a curar. ¡No, hombre, no, hijo de puta! Vale. Eh... Vente aquí. Y aquí. Vale. A este momento tanquea bien. ¡Me cago en tu puta madre! No, no hacen daño. No hacen nada de daño, tío. Vamos a atacar con este. Y nos vamos a ir aquí. Vale. Vamos a venir aquí para darle apoyo. Y quitarle el rodeado. Vale. Un civil muerto. Lo primero vente aquí. Uno muerto. Tanqueate a este. No hay que verlo triste. No está. No hay que verlo. No hay que verlo. Vale. Vente aquí. Vale. 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 Vente aquí. Vente aquí. Vale. Vale. a meter el fuego. Ah, no. Se lo mete. Se lo mete a mi compañero. Gracias. De momento, sí. No quiero atacar con él. Porque si no... Se va a liar. Vale, a ver. Quédate ahí. Muy bien. ¿Por qué haces tan poco? Vale, ahora hay que matar. A ver, podemos... Vente aquí que le voy a dar la quemadura a este. No, jódete. No me voy a retirar. De momento... Bueno, no sé si se va a morir. Me la voy a jugar, ¿eh? Me la tenía que jugar a revivirle ahí. ¿Qué pasa? Que me he comido la hostia. O sea, me la iba a comer yo sí, pero me han matado. Vale, reiniciamos. A ver... ¿Viste ahí? ¿Viste ahí? Vale. Vas a venir aquí. Vale, esto es de momento. El primer turno no ataca casi ninguno. Así que nos vamos a centrar. Sí, vente aquí. Vale. Vamos a venir con este. Bueno, aunque realmente tienen los dos lo de... Lanzamiento penetrante este. Así que... Vaya, estos que están aquí... ¡Venga! ¡Vaya, está ahí! Venga. Vale. Contábamos con esto, ¿eh? ahí está y ahora a nosotros vale, vas a venir tú y vas a tanquear con un perro ganamos contraataque vente tú aquí vamos a darle contraataque a la gente no sé si podrá atacarle no me interesa nada meterle ahí el fuego ahora mismo vale, uno menos y así nos quedamos aquí vale, me da aquí una hostia de estas métele hemorragia y este rodeado este se va a morir vale, me da aquí vale, me da aquí vale, me da aquí Vente aquí. Qué criticazo, cabrón. Me jode. No podía escaparme a ningún otro lado, la verdad. Bueno, puedo ponerle con este y... Bueno, algunos... Joder. Grande esa fuerza de voluntad ahí. Vale. 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 Hostia puta Si tira la mierda esta Que me quita vida cuando le ataco Vale, no la tira, así que Mierda En el primer turno lo voy a hacer con este para intentar capturarle Y salvar a este Evidentemente Buena puta Vale Otra opción es Venir aquí Y matarle Vale, se nos muere este Me voy a dejar un poco A tu suerte de momento Me cago en mi puta madre Que tonto puedo llegar a ser, tío Me cago en mi puta vida, tío Llevamos media hora con el mismo combate, tío Por el amor de Dios Pues es que la cosa es que como no tengo pasta, tío Como no tengo pasta Vamos a ir a hacer esta Madre de Dios Como estoy de mal ahora, tío Que lo bien que estábamos antes Y como la preparé Y como Estamos ahora en la puta mierda Porque dije Ah, voy a ayudar a este tío Porque así seguro que Que me da O sea, que se me une Y Tengo uno gratis Sí, toma Gratis, hijo puta De 20 que tenía O 10 y pico Ahora tengo 11 Y esto hace 5 Me cago en la puta La virgen Ahora aquí está Lo de las ratas Ahí es en el mismo lado A ver si así Pues oye Joder Mira Lo primero que vamos a hacer Y te vas a quedar aquí Vale 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 No te vamos a escapar Te voy avisando ya Que no te me vas a escapar Hostias Vale Vale Vente aquí Da a tu compañero Venga Ahí está Gracias Ya tú te vienes aquí Vale Vale Yo te voy a ir a ir a ir a ir a ir a la Quise matarle Pero Vale 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 100% Ahí está Pesado Deja de atacar a todos Cabrón Vale Tanqueamele Vale Me vienes aquí Vale 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 Lo podía haber capturado Pero Soy subnormal Y se me ha olvidado Vale Vale A ver si Eso es Eso es Lo he matado con este Porque ahora con este Me puedo matar a este Vale 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 Perfecto Vale Saqueamos No podemos reparar nada Vale Vale Pero Vamos a reparar A nadie Porque ya no podemos más Siéntate ahí Vale Vale Vamos a ver Armadura intermedia Armadura intermedia ¿Quién puede? Armadura intermedia Lo voy a dar a ti Y te voy a dar esto Este está hecho una puta mierda Vale Vale Nos vamos 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 a volver A la ciudad Esta no la podemos hacer Ahora mismo Tal y como están Podemos pescar Esta lesionada Vale Pues no podemos hacer nada De momento De eso Me gustaría que me saliesen Osos Tío Para capturarles Es que estoy viendo Que no me salen O sea No es que no me salen Los gatos Es que no me salen Ningún animal Vamos a mirar Por aquí Vale Vale Me salen ya todas Difíciles Tío Ahora mismo No estoy para hacer Misiones difíciles La verdad Había escuchado Jabalís Ahí están Descubrimos esto Y emboscamos Hostia Es Complicada Vale Vamos a intentar Coger a esta Vale Vale Hostias Vale ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Vale. No. Vas a venir tú. Aquí. Me cago en tu puta madre. Algo un 70%, la siguiente tiene que caer, o sea... Esto la vamos a dejar más tocada. Ahí está. Vamos a dejarlo un poquitín. Vale. Adiós. Vale. Vente aquí. Y ahí está. Vale. Ha ganado contraataque. Esta doña de aquí. Esta tengo que capturar, sí o sí. Vente aquí. Vale. Y listo. Tenemos un Hadali más. Vale. Vale. Veinte. vale otro menos en verdad ¿puedo venir aquí? creo que me quemo un poco igual pero me sale worth vale vale estos van a venir pero este ya me pega vente para acá vale no, me quedo aquí vale ¿qué me falta por atacar? tú pues vente por este jabalí y te lo tanqueas tú te vienes aquí y atacas a este vale 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 mira, he atacado aquí vale así y así este tiene que venir se va a morir bueno, no pero para el siguiente turno sí ahora tú vas a venir aquí capturamos otro y venimos para acá vale 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 mete aquí vale 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 vente aquí tú vamos a coger esto también y nos ponemos ahí y nos ponemos ahí vale vale no vale Es que no hay nada por aquí que va a salvar a este. Se queda moribundo. La voy a perder. Ah no, claro que... Joder, qué tonto soy. Vale. Vale, perfecto. Vale, tenemos jabalís. Vale, esto. Todo así. Joder, qué tonto soy, tío. A veces se me olvidan las cosas, tío, te lo juro, eh. Vale. 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 Hemos conseguido bastantes cositas ahí. Coño, mi leche. Esta cosa nos puede venir bien, ¿eh? Vamos a descubrir esta. Que nos dan 250 solo por descubrirla. Vamos a descansar. Vamos a dejarles por ahí en medio. Vale. Perfecto. Vale. Es que no tengo nada para reparar, tío. No tengo para reparar, no tengo para curar, no tengo para nada. Vale, no me acuerdo por dónde estaba. Esta de aquí... Pues bien, vamos a ir por aquí arriba. Y ya está. Vale, estos son lobos y no nos interesa nada porque hay dos alfas y como 5 o 6 lobos. Ahora mismo eso no nos interesa absolutamente nada. Casi que no nos interesa ni esta batalla, pero hay que hacerlo. Necesitamos oro. No, esta de aquí igual no hay ni que hacer batalla. Oh, my. Aquí se recuerda. Venga aquí. Oh, qué malo. Perfecto. Me estoy metiendo por aquí por si encuentro algún oso, tío. Pero... No parece, ¿eh? Bueno, pues nada. Hay que ir para abajo. ¡Coño! A ver. Tenía pitones de estos, ¿no? Así que no sé lo Cómo funciona esto Lo que sí sé es que quiero seguir ahí arriba Porque he visto osos polares Vale, pues nada Vamos por aquí, tenemos que descansar enseguida ya Ahí está Esto, esto Vale Después de mi increíble actuación en la última batalla Los demás deben expresar que soy insuperable Y tienen razón Vale No sé si te lo dices Será verdad Yo qué sé, tío Vale, aquí hay algo Que no había visto ¿Qué pasa aquí? A ver Yo sabía que debería haber bolsado ¡Mira a él! ¡Strike! Hemos trabajado por una piscina, así que no nos va a... Si nos negociamos, te pagaremos Vale No hace nada No hay los cien de oro que me he llevado Hostia, estos son los lobos de antes Vale ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vale, chicos Vamos a hacer una cosa Vamos a entrar aquí Lo vamos a dejar por aquí Chicos, ya llevamos una horita Vamos a hacer cositas Vamos a ver esto Vendemos eso Vendemos eso Los dientes esos Y reparamos todo Vale Vale Vale, perfecto chicos Pues nada, lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado, desearais y darle like favoritos Suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo Adiós